El campeonato se vislumbra difícil para nosotros con la falta de un buen centro delantero. Todas las negociaciones hechas para traerse entre jugadores de otros fines han fracasado y las demás divisiones inferiores no reordenan condiciones para el cuerpo. Hoy vamos a probar a este muchacho que a pesar de no haber actuado hasta ahora más que aquí va a matar parece reunir policiales de jugador de primera línea. Por eso les pido que traten de apoyarlo y comprender su cuerpo. ¿Qué habla ahora muchachos? Bueno, nada más muchachos. A la cancha. Es un partido esperado con sumo interés por la enorme muchedumbre que se ha dado cita esta tarde. Entra en estos momentos el Atlético a la cancha. Repito, amables amigos, el Atlético entra a la cancha. Es el jugador más hermoso que hay en toda la cancha, ¿no es cierto? Pero estos dirigentes tan locos meten un patadura cualquiera para reemplazar a Gallardo. ¡Chepo, alegrillo! Si le volvés a llamar patadura, te carga el carro. ¿Más qué quieren con Gallardo? Ahora vas a ver a que es un centrafo. ¡Vamos! Lindo partido. Sastre apoya al asistente a Salvini. Se corre velozmente. Lanza a medio centro. Gol del equipo del Deportivo. Gol del Deportivo. Sobre los cuatro minutos se ha abierto el score. A los cuatro minutos repetimos. Deportivo uno, Atlético cero. Nosotros vamos a jugar siempre juntos. El centrafo de Duarte queda toda una esperanza y ha revelado todavía las condiciones positivas para un puesto de esa responsabilidad. Díganme, ese famoso centrafo de Duarte aprendió a jugar por correspondencia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha sido un gol electrizante, amables amigos. Un gol que demuestra que este muchacho tiene pasta de crack. Ahora sí, amigo Gran partido Magnífico triunfo del equipo local A favor de la actuación excepcional de un hombre Que yo sobre el comienzo del partido Decía, no se veía en la cancha Eduardo Díaz tiene todas las condiciones Para ubicarse en la galería de los mejores centros forward Con que ha contado nuestro país Hombre de físico y de actitudes ponderables Hombre que debe dar al atlético Muchas satisfacciones como esta Que ahora promueve una explosión de entusiasmo del público Tampoco minutos para terminar este gran partido La nota destacada de la tarde Ha sido sin duda alguna la presentación del nuevo crack Una nueva estrella que aparece en el firmamento futbolístico Ha hecho tres goles sorprendentes, maravillosos Pero ¿cómo? ¿Vas a salir? ¡Qué milagre! Sí, tengo que ir con el gallego para un asunto de negocio, ¿sabes? Un negocio... Mamá, este, este, no viene, se hace tarde Eh, eh, decime la cosa, vos no, no, ¿no vas a salir? Sí, pero estoy esperando a María para ir al cine ¡Don Parcuale! ¡Va! ¡Ande usted que se hace tarde! ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Chao! 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 Nos deciden tarde, don José, que esta noche cenamos con doña Encarnación Momento expectante, entran los dos equipos a la cancha El atlético y el deportivo Ya están pues los protagonistas del match en el film Bueno, pibes, gracias a vos, la hinchada del atlético ha tenido este año la emoción más grande de la formación del equipo En nombre de todos, le doy las gracias A vos también, Américo De tu inteligencia y habilidad depende de este partido y con ello el campeonato, pibes Hay que ganarlo Hay que ganarlo Pero mucho cuidado con esas piernas que valen oro No me doy las gracias a mí Usted y don Américo la merecen más que yo Va a comenzar dentro de breves instantes este gran partido Partido decisivo de... Bueno, ahora vamos a necesitar un poquito de cátedra Estamos sobre el cuarto de hora del partido Cero a cero Avanza Eduardo Díaz La nueva estrella del campeonato Ataca velozmente ahora Esquiva un hombre Esquiva otro Un tercero Es impresionante amigos la explosión de júbilo popular Este gol del atlético logrado por Tucho Méndez a favor de un magnífico pase de Eduardo Díaz ¿Qué te pasa con él? No es nada Salvini, deja A este muchacho le pasa algo No sé, es la primera vez que lo veo en esa forma Algo le ocurre a ese muchacho Puesto que su rendimiento es muy inferior a lo que produjo en la etapa inicial ¿Qué te pasa, Eduardo? No es nada, mira Ocupo a mi puesto Yo voy a jugar de güey Bueno, voy al fin No me digan que no Yo sé que a Eduardo le pasa algo ¿Qué querés que le pase? Se habrá cansado en el primer tiempo, nada más No es nada Vamos, ¿para qué te vas a arriesgar si está por terminar el partido? Llevémoslo Llevémoslo, vamos Anda Alfredo, te lo pido por favor Pero si no puede ser nada serio Quizás se alegre más de verte a vos que a mí No, no, no A mí no me necesita para nada Pero anda, por favor Anda Alfredo Lo sacan de la cancha ¡Se habrá lastimado! ¿A qué tal gente te da? No nada, che Que tanta importancia por un simple calambre Pero por favor Ya bien, pero no te enojes por eso Si yo supuse que no era nada Pero Blanquita insistió en que viniera Blanquita ¿Vino Blanquita? No, venir no vino La tuve que traer yo ¿Querés verla? ¿Querés que te esperemos? No Después lo veo Ya sabés que mamá te espera para la cena Sí, yo No vayas a faltar Después voy Vaya usted tranquilo Andá nomás alrededor Yo acompaño a Eduardo Hasta luego entonces Hasta luego ¿Cómo te sentís? Estoy bien, estoy bien ¿Y los muchachos? Locos de contenta Entonces contamos con vos para el festejo Somos los nuevos campeones Y a nadie mejor que a vos De corazón de festejarlo No, esta noche no está bien Eduardo se ha leído al club todo el año Es justo que esta noche se lleva a la madre que lo espera Yo he prometido llevarlo Me gustaría cumplir Bueno, si es así lo insisto En todo caso vengan un rato después Gracias, don Américo La verdad es que no tengo ganas de ver a nadie Ni a la vieja Ni a la vieja Don Américo Yo sé que mi actitud resulta incomprensible Hay cosas que no puedo decírselas ni a usted Que ha sido como un padre para mí Me basta con que me digas que no has cambiado de sentimientos Porque has cambiado de suerte Mis sentimientos no han cambiado para con nadie Más que para conmigo Más que para conmigo De los dos bandos el score no ha podido ser abierto Queremos hacer una acotación al marco Se nota evidentemente en el equipo argentino La ausencia de un gran jugador Eduardo Díaz habría dado vida a esta línea delantera ¿Qué es el Comeruña que no lo han dejado jugar? ¿Nadie lo quiere esto mañana? ¿Qué pasa? Que quieren proteger a la patadura de Jiménez ¿No será cierto lo que dicen de los acomodos? Más que al acomodo Quieren proteger a la patadura de Jiménez ¡Guarda Jiménez! ¡Guarda que muere! ¿Y vos que le cubrí el puerto de Comeruña? ¡Degeneraron en la divisiva! ¡Inolante fumolístico! ¡Festú con relajancia! ¿Qué quieren con el patadura ese de Jiménez? ¿De dónde lo sacaron a ese que no en boca ni una? ¡Vendidos! ¡Te pegan a Comeruña, señor! Mejor que lo traigan si no hay que vamos a la cancha que va a... ¡Espíjate! ¡Que cuide Comeruña! Ya no hay tiempo, amigos, para que se altere el tanteador Pero como la reglamentación del torneo impone 30 minutos suplementarios Habrá que jugar Guillermo Estavi le debe responder al clamor de las tribunas El nombre de Eduardo Díaz está en la garganta de 80.000 personas ¡Seven que! ¡Seven que! ¡Seven que! ¡Vamos! ¡Seven que! ¡Seven que! ¡Gracias! 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 ¿Por qué vino? No sabía que si venía si iba a pasar esto. No pudo resistirlo. Yo no quería que me reconocieran. Pero vea, don Américo, ya que las cosas han pasado así, ¿por qué no me dejan jugar? Mirá, ya te dije que yo no quería hablar más de este asunto. Vos prometiste. Sí, yo prometí no volver a jugar. Y estoy dispuesto a cumplir mis palabras. Pero nunca pensé que podía pasar lo que está pasando en la cancha. Ni menos en el partido final. ¿Te querés callar? ¿O te crees que yo no siento lo que está pasando? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que te lleve al sacrificio? ¿Y qué? ¿Olvida acaso los colores que estamos defendiendo? A la patria se defiende de muchas maneras. Y deportivamente es una de ellas. Y esa bandera es digna del mayor de los sacrificios. Sí. Comprendo que tenés razón. Pero es un cargo de conciencia. Tienen que dejarme jugar esos minutos suplementarios. Se lo ruego, don Américo. Hable con estábile. No me va a pasar nada. Son unos minutos nada más. Fue el último partido de mi vida. Se anuncia ahora por los parlantes que Eduardo Díaz va a integrar el equipo argentino. Eduardo Díaz actuará como piloto de la ofensiva del equipo nacional. Hay esperanzas depositadas en el piloto de la ofensiva del equipo nacional. Y ahora, una información, una primicia que nos cuesta dar al público. Se nos comunica que Eduardo Díaz se retira definitivamente del fútbol y de todos los deportes. Una sorpresa que resultará dolorosa seguramente para toda la afición futbolística argentina. Alfredo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Vos no fuiste a ver el partido porque sabías que Eduardo no iba a jugar. ¿A qué tanto misterio? ¿Por qué se retira él del fútbol? Mira, Blanquita, yo quería esperar a que te lo dijese Eduardo, pero ya que las cosas han pasado así, te lo voy a decir yo. Se va a reiniciar el partido. Se jugarán los 30 minutos suplementarios. El match terminó 0 a 0. ¡Argentina! 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 ¡Argent Amables amigos, estamos sobre la mitad del tiempo suplementario, avanza el equipo argentino, grandes esperanzas de que conquiste la victoria Ataca en este instante el jugador Méndez, cruza sobre la derecha de la mata que actúa como puntero, se va corriendo velozmente, lanza al centro Toma Eduardo Díaz, lanza la pelota hacia delante ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡ sticky, lodge! ¡akurejo,워서! pero oiga, o si no me sabe que no lo vio pero ya center aspar, pero no puedo ver nada yo oigo nada mala es victima de infracción, el juez nos la ha acordado e que tue paro, Donado ¿que pasa Where? ve rara ve rara que fellow carella pues que hay Eduardo ve nada ¿con tostado? De nada sedemos una enfermedad, vamos ¡Que? ¡VERRara! Ya ahora el tiro libre, pero fuera del área penal. Se coloca ya la pelota. Déjemelo patear a mí, está bien. No seas loco, no quedaste así. Hay enorme expectación en el público. Va a tirar días. ¿Es el tío y no cree que lo pate yo? No, dejámoslo en su chico. Hoy tengo que conocer mucho. Coloca la pelota. Suena el silbato de árbitro. ¡Argentina! 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 ¡Gol argentino! Ha sido consolidada la victoria del equipo local. Gana ahora por dos tantos contra C. Eduardo Díaz ha vuelto a poner de manifiesto su relevante exactitud. Un gol magnífico a uno de los ángulos que no pudo detener el guardaballo. ¡Argentina! 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 Dejá que te ayudemos. Déjeme. Eduardo, ¿qué te pasa? Son esas puntadas que me dan, pero pasaré enseguida. Déjeme. No tiene importancia. Por favor, Alfredo. Déjeme. Esta noche quiero estar solo. Déjalo, Alfredo. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!